¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un unboxing navideño, una vez más. En esta oportunidad les traigo la cajita de Holiday Calendar, que es el calendario de Navidad del año 2024. Al igual que el año pasado abrimos el del 2023, el cual se los voy a dejar por aquí arriba, para que lo vean, en caso de que no lo hayan visto, uno conocerá que estaba esta cajita. Así que sin más preámbulos, vamos con las buenas prácticas, que es suscribirse al canal, darle like, activar la campanita y compartir los videos. Esta cajita tiene una conmemoración bastante especial, porque efectivamente viene de Estados Unidos, así que no me enrollo más y comencemos. Bueno, como les decía, aquí está la cajita de Holiday Calendar, que el viaje fue un poco intenso. Bueno, tenemos esta situación bastante linda. Aquí, la idea del calendario de Adviento es poder abrir un día cada una de las sorpresas que vienen. Si se fijan, aquí viene con los 25 días. El Adviento parte el 1 de diciembre y termina el 25, por lo tanto, eso hubiese sido la idea de verlo. Pero, como siempre digo, el tiempo y las circunstancias no nos apoyan mucho, pero nunca está de más alguna de los fondos, pero, así que, a ver que vinimos. Bueno, aquí está la cajita, entonces se abre, así como un ofre, y viene esta muy linda ilustración que sale de los pokémones que tienen relación con la nariz. Como el muy triste a Lola, y el otro lado, Deli, y el Poclio. Así que, siempre es como, uy, mira, ese es el agua de un museo, el que os le sona al corazón. Y aquí está, aquí está, en su misma persona. Así que vamos a ir uno por uno, los días, a ver que tal. Number one. Qué lindo, carta promo. Glacium B, con el globo ahí de la Navidad. Muy lindo. 2 de diciembre. ¿Qué nos traía el 2 de diciembre? Un, sobre, de, al de Volv. Lo vamos a abrir al tiro. Viene decir, así como, súper lindo, me he hecho, así, día uno, grabando. Oh, qué lindo, sorpreso. Código. Le dirigía para adelante, le dirigía a fuego. Un chingx, un roguiri, un bigachukali, un bigachukali, un bigachukali, una Slycott, un Lusio. Una energía luminosa. Un, boom breather. Calamitous Snowly Mountain. Ah, tala que, no, bueno. Dice, cuando cualquier jugador, adjunta una energía desde su mano a uno de sus pokémones básicos, no agua, le pone dos contadores de daño. Una bomba Snow y un... Lusio. 3 de diciembre. Oh, un llanero. Qué bonito, qué bonito. Es un llanero de glación con bigachuk. Está muy bonito. Es como de comida, sí. No es como la que manda artesanía. Pero está muy bonito. Sí, está bacán. Está muy bacán. 4 de diciembre. ¿Qué nos viene? Carta promo. Carta promo de... Estatia. Y... Me gusta la juguela. Y en otras zonas siempre son las que me... Como que me ponen... Pega 20 durante el próximo turno. Este pokémon toma 30 menos. También tengo la... La cual es de la llevada. 5 de diciembre. Sobrecito. Sobrecito de... Fusión Strike. Fusión Strike. Código. 1, 2, 3, 4. Que tal la versión antigua. Aquí tenemos. Energía. Un Todegemaru. Un Night King. Una Wee Ball. Un Fly King. Chewlet. Vamos a probar. Bullavi. Dubear. Me gusta este cuadro. Es bacán. Porque sale el... La Smearble como pintando Entonces como que sigue la huella Bueno, Meowth Un Slogma y un Galarian Corsura 6 de Diciembre Otro sobrecito Ah, pero este es un sobre Es un sobre de Se llama Fan Pack Aquí vienen 3 cartitas Hubo un tiempo que este igual Yo recuerdo haber visto a Papi Tupo Bueno, saludo a Papi Tupo Abriendo uno de 3 Y sacando un Tapulele GX Rainbow Eso se ve en los HDR Bueno, vamos a abrir Y viene un Combi Un Slate King Y un Jigglypuff 180 Bueno, hubo que era 240 Wow Esperemos para hacerlo Eso es como Esto sobre un tiempo Las tiendas las estuvieron regalando Compraba cierta cantidad de productos Y te regalaban uno de estos sobrecitos Porque es como para incentivar el juego Porque va a ser Que va a ir ¿No tengo que ir un poco más cerca? No puedo ir Siete de Diciembre Otro Fan Pack No lo voy a abrir Abrámoslo No lo voy a abrir No lo voy a abrir TROPEUS Un Gridden Y una Pokebola Y aquí salía el símbolo de Scarlet en Bayeret Y luego aumentación de promoción 8 de Diciembre 8 de Diciembre Este es un día especial de 8 de Diciembre Tiene el compañero de mi amigo Dispunta bolita La mano La mano Es carta Promoción De aquí Ahí está Glastirier Este es el caballo que monta Ah sobre el Pokémon Cabeza de Lechuga Cabeza de Lechuga Si lo que pasa es que ahí se hace Ice Rider O Shadow Rider Es bonito Lo dice Sobre De Scarlet en Bayeret Código Energía Metálica Tarantula Un Pokémon Catcher Dolly Quaxley Un Robbie Helmet Un Un Bostiff Un Hoy Colón Un Juez Muy bien Una Cuellita Quebrilla Y un Revabrum Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos arriba 10 de Diciembre Moneda Moneda Oye Que lindo Que mucho Como se llama Es el que evoluciona A Frostbott La Polilla de Hielo Pero no puedo abordar el nombre de este bichito Que linda la moneda Me gusta mucho 11 dice Que bien de acá No 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 son tarjeta navideña Son stickers Stickers De Belly De nuevo Esta cosita que no tenemos se llama Tino Buen pica Lola Pikachu Figura de Pokemon Derema Que lindo Chucherías Chucherías 22 indicios Carta promo Oh, es de Pikachu, con DDN, y el Tony de Maru, que bonito, y bueno, vamos a la segunda mitad, 13 de diciembre. Sobre, puso en Sprite. Este, entra. Oh, te dará que empezar así, mirá, 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 1, 2, 3, 4. Ahí sí, energía, lucha, un flagging, un clase bien, que a jugar, se ponen dos al mismo tiempo, para recuperar un soporte como el antiguo Versus Iker, Wolo, Pacham, Darumaka, Inderí, Growlip, un chasis de viña, y un blanco. Acá todo se dice. Un sobre BB de Pal de Evo, el cual vamos a abrir. Un clave, un Dome Sparks, y una vida que brilla. Bonito, bonito, bonito. 15 de diciembre. Otro sobre BB, pero este es de Fusion Strike. Un chelmets de Fusion Strike, un plus, y otro Gros Saber. Mantos, ya puedo jugar. 12 alax. 16 de diciembre. Carta promocional. De... Ah, el... El... Kyogonal. Kyogonal. Estamos en un momento se jugó con el... ...con el... El Kyore. Mazo Kyore. 16 de diciembre. Otro sobre BB. Qué pasa con los sobres BB. Un Kielia, un Bruxy y un Dedele, que bonito el Dedele Moneda nuevamente Oh, que lindo el Pulpitalola Creo que el Pulpitalola es uno de los Pokémones que más bien quedó en su cambio de clasar de fuego a hacer hielo Lo encontraría, es una maravilla, es súper lindo el arte, un acierto 19 Sobre el Bebé de Fusion Store ¡Ahí está! Snom Ahí está Snom Probuye de Yukamori ¡Qué bonito! Onyx y Lavant Lo mismo de esto, un Taileo de Yukamori ¡20! Carta Promocional de Snom de nuevo Me percibe este lucho del que hace hoy les compré Pero este lucho Se arriba 21 de edición Ya veo ¿Sí? Sobre el Bebé Slakot Un Talonflame ¡Qué bonito! Empecé una pequeña colección de Talonflame Vamos a dejarlo Un Cooper Un Cooper de Baldea 22 de diciembre Lola en Bulbisbee ¿Qué puedo hacer? ¡Bonita! Sin energía pega 10 Y sin un Pokemon Blue pega 50 más Cuento más de 23 23 Otra cosita navideña Stickers ¿Y esta de que son? Casi lo rompo No puedo hacerlo Bueno, el sticker de navidad Happy holidays Un Pi Plus Muy bien El Glacium Con el Rodon de hielo Que bonito Que bonita 24 Carta promocional Uy Glacium VMAX Y viene con... Ay que viene el código Glacium VMAX 310 Bueno, todos sabemos lo que hace aquí lo hace el video Cosa mágica Y el último es el 25 El 3 Un Sobre de Pal de Bob Código Código Llevan adelante Llevan Chinks Pikachu Slagor Un Zillow Un Mouse Un Mouse Code Un Zeditán Un Tandemouse Un Escape Este es un... Practice Studio Y un Google Sacamos... Nada No Haga 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 Bueno, aquí están todas las cositas que nos trae la caja No Haga No Haga Y vamos a ponerlo relevante acá Tenemos a... Al Glacium Pulpix Al Kirona Al Pikachu Al Sloan Las dos moneditas Ahí El Diaberito Y... Los dos sets De... Este... Pura chuchería en realidad Pura chuchería Pero la colección es bonita A mi me gusta mucho Porque el espíritu narireño Aunque no lo crean Más allá del... Del consumismo A mi me gusta mucho con la vida Siento que para con los niños Fue... Y ha sido a través del tiempo Una imagen de... De familia Mirar lucesina Más allá de los regalos Obviamente Más allá de los regalos Es esto Esto es lo que viene Esto es lo... Duro y grueso De que podemos encontrar Lo demás que venía en los sobres No es la parte relevante Como el plus extra Pero es bonito Abrir una... Una de estas casillas Día a día Vaya que es una sorpresa Eh... Es genial Haberlo vivido de esa manera Yo creo que lo vuelvo a decir Es decisivo Lo ideal Pero bueno Es esto No me enrollo más Aquí está aquí Dejamos el video Sale un poco largo Vamos a darle ayuda Que esto se comprima un poquito Pero... Eh... Daba para eso Daba para revisar muchas cositas Así que... Que tengo que ver No olviden Suscribirse acá Traer like Activa la campanita Nos estamos viendo en otro video Nuevamente Se nos fue la navidad Se nos fue el año nuevo Y empezamos el año 2024 Con todo ¿Qué tal muy bien? Cuídense mucho Nos vemos Y adiós Adiós